¿Cuál es la forma más rápida de llegar y de moverse por una gran ciudad? Es lo que hemos querido averiguar desde Atomfácil y, para lograrlo, planteamos un reto de movilidad de lo más completo, llegar desde la principal ciudad dormitorio de Madrid, Móstoles, a la capital y, una vez allí, realizar cuatro paradas por toda la ciudad antes de volver a nuestro lugar de partida. Había mucho tráfico en la capital de Extremadura y luego en la B30, en los turnos de la B30, también había coches, había pasos. ¡Gracias! 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 En esta prueba quisimos enfrentar hasta cinco métodos de transporte distintos, el coche particular, un scooter, el transporte público y dos combinaciones de este con los últimos medios de transporte llegados a la capital, el carsharing y la motosharing, presente en Madrid desde comienzos de año. La experiencia de movida para mí ha sido muy gratificante y he combinado varias alternativas y me ha gustado. Los principales obstáculos que me he encontrado ha sido que ha habido tramos que he tenido que caminar y poco más. El coste de EIC Ultra es de 0,24 céntimos el minuto y es un coste apropiado, asequible y un trayecto medio que he podido realizar en la ruta de hoy de 15 minutos aproximadamente sobre la moto, tiene un coste de 3,60 euros. Lo mejor, la experiencia en general, el haber compartido con ciudadanos normales alternativas de movilidad, el haber dado una vuelta por Madrid en moto, que es algo divertido y para mí lo peor han sido los tiempos muertos y los tiempos perdidos en intercambios de estación y a la espera de que llegase el tren o el metro y caminando en algunos tramos. Para trayectos largos, si decides tomar solamente lo que es el transporte público, yo lo cogería, porque ya ponerte a mezclarlo con otros medios como el transporte público, yo lo cogería, como el car to go o esas cosas, que tengas que llegar hasta cierto punto por limitación de frontera porque no lo puedes usar, me parece difícil de adaptar, la verdad. Quizá sea más difícil a la hora de encontrar el coche, que tienes que desplazar andando y a veces, hombre, pues todos quisiéramos que nada más bajar de casa estuviese el coche ahí, pero bueno, que es difícil encontrarlo a veces, pero vamos, tampoco es un problema. La experiencia de mi medio de transporte, al final es lo que prácticamente utiliza la mayoría de los usuarios y está claro que el coche para moverse por ciudad, sobre todo en horas puntas, pues es complejo. Ya no sólo va a la hora de desplazarse, sino a la hora de buscar sitio, tener que ir a pagar o buscar un parking y tener que ir a tu punto de destino. Por lo tanto, podemos perder incluso hasta diez minutos en encontrar sitio y en ir hasta nuestro destino. Pues he perdido tiempo en el atasco de esta mañana y luego principalmente en encontrar sitio o aparcamiento para dejar el coche. Como en medio de transporte he utilizado un Toyota Yaris híbrido, por lo tanto el coste de gasolina no ha sido muy elevado, pero sí que ha sido elevado, por ejemplo, los parking y la zona verde que he tenido que aparcar varias veces, un par de veces en esa zona. Bueno, pues dependiendo la época del año, ¿volverá a utilizar el coche o no? Desde luego en invierno sin duda utilizaría el coche porque al final es mucho más cómodo por temas de que lleva la calefacción o la música y en verano me podría plantear el uso de una moto o incluso alquilar una motocicleta eléctrica como hemos tenido hoy en la prueba. Pues la experiencia de ir en metro, tren y renfe, la verdad es muy adecuada para usuarios que aún no pueden acceder a coches, ni a motos, ni nada. Entonces es algo que lo tienes ahí, la verdad es que sí, a mí me parece algo muy cómodo y que está bien. Vale. ¿Los principales obstáculos que te has encontrado en este trayecto? Pues la verdad, el esperar a que venga un bus o esperar a que venga un metro, la cantidad de gente es la verdad un poco agobiante a veces y dificulta el trayecto. ¿En qué has perdido más tiempo en este trayecto? Pues en los trayectos de bus, el tráfico de Madrid, que al final es un trayecto de bus que lo haces más rápido andando. Y luego en el metro, el esperar a que vengan o el caminar en las estaciones que tienes que ir subterráneamente mucho hacia abajo. Vale, hablemos del precio. ¿Cómo definirás el coste de tu medio de transporte? ¿Resulta caro, adecuado, barato? Pues el precio de transporte público al final es el mejor, sobre todo con el abono joven, que son 16€ al mes y puedes hacer la cantidad de trayectos que quieras, así que el más económico, sin duda. ¿Volverías a repetir este trayecto en metro, Renfe, bueno, transporte público en general o te cogerías la moto, el coche? Pues a ver, yo ahora pues no puedo coger ni moto ni coche, entonces pues es lo único que me queda, pero sin duda si tuviera moto, algunas cosas las harían moto, pero el transporte público a mí la verdad me gusta bastante. ¿Cuál ha sido tu experiencia global? Hombre, yo creo que sí, es una forma de movilidad adecuada, accesible para casi cualquier persona. No hay mucho problema en manejar un scooter. En este caso es un 300 que hace falta tener el carnet, pero vamos, con un 125 los resultados hubieran sido muy parecidos y eso sí que es accesible a cualquier persona con carnet de coche. ¿En qué has perdido más tiempo? Pues he perdido más tiempo, sobre todo en el atasco de esta mañana. ¿Cómo definirías, con tus palabras, el coste de este trayecto? Es decir, ¿resulta caro, adecuado, barato para el usuario? El coste del trayecto de moverte en scooter yo creo que es bastante asequible, es decir, ahora mismo con esta moto hemos comprobado, me parece que daba un consumo medio del ordenador de 3,8 litros a los 100 kilómetros y el trayecto ha sido de unos 75 kilómetros, por lo cual el coste pues habrá sido de unos 3 euros movernos toda la mañana. ¿Volverías a realizar el trayecto con el mismo medio de transporte o cambiarías? A ver, es la tercera prueba de movilidad que hago, las tres las he hecho en un scooter, desde el primer día estoy convencido de que el medio que yo represento o que yo he escogido es el mejor y sigo estando convencido. De hecho, bueno, los resultados ahí están. El resultado, el scooter fue el medio de transporte más rápido con diferencia. Tardó apenas una hora y media en realizar todo el recorrido frente a las 3 horas y media del segundo clasificado, el coche particular. Y también fue el método más económico. Su secreto, la posibilidad de aparcar legalmente las aceras de más de 3 metros de ancho y hacerlo gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!